Y la noche del sábado se registró una riña, ahí tienen las imágenes y ya se lo adelantábamos, pero esto es bastante fuerte, se están dando todos contra todos. Esto está sucediendo dentro de un bar ubicado en el municipio de Tehuacán, se están dando hasta con los bancos, hasta con las sillas. El nombre de ese bar se llama Acapela. La riña que ve en pantalla dejó como saldo a seis personas lesionadas, dos de ellas se encuentran graves. El altercado fue provocado por un grupo de hombres que se encontraban ingiriendo bebidas embriagantes al interior de este establecimiento. En las imágenes se ve como los sujetos se golpean, le decía, con las sillas, con cualquier objeto que se encontrara en el lugar. Uno de los lesionados sufrió una herida en el ojo, tuvo que ser trasladado a un hospital privado. El bar fue clausurado y comenzó una investigación para determinar responsabilidades. Fue un pleito de borrachos, pero que se fue, que pasó a mayores, se les fue de las manos. Hay graves, graves lesionados tras estos hechos. Lamentable.